La aplicación pone especial énfasis en controlar cuáles son las obligaciones fiscales de cada cliente, y controlar que todas ellas están confeccionadas y presentadas en su plazo. Esta opción nos permite llevar el control del estado de las declaraciones que son obligatorias para cada cliente, es decir, conocer cuáles están pendientes y cuáles están ya presentadas en cada ejercicio. Lo hace de forma automática, sin necesidad de emiter datos en esta opción, recogiendo datos de la opción de tributación y de las declaraciones. Al hacer doble clic sobre cualquier línea se va a abrir la declaración correspondiente, podremos consultarla y modificarla en caso de ser necesario. La opción se compone de tres pestañas. Pendientes, va a contener todas las declaraciones obligatorias cuyo campo estado esté en blanco, declaración sin datos, o tenga los tipos 1 sin datos o incompletos, 2 terminada, 8 datos recibidos de asesoría web, 9 datos recibidos de NCS contabilidad o 10 datos recibidos de contabilidad director. Presentadas, va a contener todas las declaraciones obligatorias cuyo campo estado tenga los tipos 3, telemática presentada por el asesor, 4, telemática presentada por el cliente, 5, telemática enviada por asesoría web, o, 6, telemática por lotes. No va a presentar, va a contener todas las declaraciones obligatorias cuyo campo estado sea 7 no presenta declaración. Si marcamos en plazo en pantalla se van a mostrar todas las declaraciones que están en plazo de presentación o su plazo de presentación está cercano, si la desmarcamos mostrará todas las declaraciones que deben de realizar nuestros clientes. También podremos establecer un filtro de forma que seleccionemos las declaraciones que queremos que muestre en pantalla. Si deseamos guardar los parámetros de selección que hayamos establecido en el filtro debemos marcar la casilla conservar filtro.